Creo que debería existir división, esto es una acción de fiscalización, esta es una tarea que debemos cumplir. Ahora, si hay personas que malinterpretan la política y piensan que cuando uno es miembro de un partido político tiene que callar y tiene que no observar y tiene que guardarse las críticas, los cuestionamientos y peor aún, callar las irregularidades, estamos hablando de otra forma de hacer política que yo prácticamente no entiendo y rechazo. La concejal de Solbundo Bol, Cecilia Chagón, ratificó su posición de sumarse como parte denunciante en el caso de investigación sobre presuntos hechos de corrupción que caen sobre el concejal del mismo partido, Fabián Ciñani, en el convenio para el proyecto World Center y manifestó que el comunicado del municipio paseño es inconsistente porque no muestra pruebas para deslindar la responsabilidad que asumió Ciñani en ese caso. Su comunicado es inconsistente, su comunicado no justifica por qué incrementan a 65 pisos las construcciones en un área donde solo se permiten 6, tampoco justifica por qué le están incrementando 200 mil metros de superficie de construcción en un lugar donde solo le habían permitido antes 140 mil y tampoco condice con el informe que a mí me han mandado hace un mes atrás donde me dicen textualmente que le dan esta autorización porque eso es lo que requiere el contratista, el urbanizador, el señor Saavedra. En un comunicado, el gobierno autónomo municipal de La Paz aclaró que el proyecto World Center no fue presentado ni aprobado por la alcaldía y que los trámites los realizó otra persona a título de gerente del proyecto y no la esposa del concejal Fabián Ciñani, Maricruz Medrano, quien figura como representante jurídica de la firma Saavedra, empresa que fue favorecida en el convenio para el proyecto World Center. Esa es una de las mentiras o tergiversaciones, en el trámite en el que mi esposa es la representante, la apoderada del señor promotor del cambio de uso de suelos, en esa sesión yo me he salido, yo no he votado. Y en la otra sesión que se trató, ya no el cambio de uso de suelos, sino este proyecto general global de este señor, el representante, el apoderado de este señor es otra persona, no mi esposa. Yo quiero agradecer el proyecto de alianza, los concejales que están de acuerdo en aprobar el presente proyecto de alianza municipal, se van a levantar a la ONU. Mayoría, presidente. Por otro lado, la concejal del movimiento del socialismo, una de las miembros de la comisión de ética, manifestó que la próxima semana se conformará nuevamente esta comisión para llevar adelante las investigaciones en el caso del concejal Fabián Ciñani. Y estaríamos esperando hasta el día martes o miércoles para que la bancada de Sol.bo designe a otro concejal para que ocupe el espacio acéfalo que ahora ha dejado la concejal Lachacón, para que reinicie nuevamente la comisión de ética el trabajo correspondiente. El convenio para este proyecto establece que el empresario debe pagar un costo superior a cuatro obras viales, valuadas en 30 millones de bolivianos, y ceder una superficie de 4.500 metros cuadrados al gobierno municipal de La Paz a título gratuito para la construcción de la futura estación de transferencia del Pumacatari.